Nos encontramos con Mahmoud, uno de los artistas favoritos, diría yo, representante de Italia de este año, y yo diría que uno de los favoritos, ¿no? Ah, vale, creo que sí. Ah, vale. Estoy muy feliz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está siendo la experiencia de Eurovisión hasta ahora? Soy muy divertido porque creo que es una experiencia muy interesante porque tienes que representar tu país aquí, ¿no? Y por eso la expectativa es muy grande, pero soy bastante tranquilo. ¿Cómo van los ensayos? ¿Estás ya satisfecho con lo que se ha hecho en el escenario? Hoy te hemos visto de nuevo con nueva camiseta. Sí, no es la definitiva. No, 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 no. Sí, ninguno he visto el outfit definitivo. Pero sí, soy muy orgulloso de los real souls. Al principio no estabas muy convencido, ¿no? No, no, no era una cuestión de convencimiento. Era más una cuestión de las cámaras. Sí, sí, sí. Pero ya está todo correcto, los planos están... Ah, sí. Y la iluminación también habéis cambiado cositas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por qué no has enseñado aún el vestuario? Porque no era... Yo creía que el primero, ¿no? Fue el perfecto, pero no era así. Y por eso hemos hecho muchos cambios. Y hoy hemos entendido cuál es el mejor hoy. ¿Y cuál es? Tú verás. Ya lo verás. Muy bien. Bueno, traes una canción, Soldi, que significa dinero en castellano. Habla un poco, es una historia muy personal, ¿no? Habla un poco de la relación con tu padre, explícalo tú mejor, si quieres. No, la canción es Soldi, dinero, pero no habla de dinero en manera concreta. Habla de cómo el dinero puede cambiar las relaciones entre una familia. Y por eso habla de eso, Soldi. ¿Cuándo escribiste esta canción? El año pasado, sí, la escribí el año pasado y el productor de esta canción es Dario Faini, Dardust, en colaboración con Charlie Charles, un otro productor italiano muy famoso. Esta mezcla ha creado Soldi, ¿no? Y por eso yo soy muy feliz de este grupo de trabajo. Sí, en la ciudad, sí. Tiene unos sonidos muy actuales y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales está gustando a tantísima gente. Ah, esperamos. Yo he escuchado en mi vida muchos géneres diferentes. Entonces, música internacional, R&B, hip-hop, rep. Y ha puesto, yo he puesto en esta canción todos mis orígenes. Y también musicales. Por eso creo que es una mezcla original. No me voy a meter mucho en el tema porque ha habido mucha historia, pero tienes una frase en árabe en la canción, ¿no? Sí, sí. Wala di, wala di, habib italien, así. Quiere decir, México, mi hijo, amor, ven aquí. Es la tercera vez que suena el árabe en Eurovisión. ¿Sí? Ah, ok. ¿Orgulloso? Sí, bastante orgulloso, sí. Y además has hecho una versión en castellano. Bueno, con un artista español, con Michael de la Calle. Sí, sí, sí. ¿Cómo surge esta colaboración? Me gusta mucho Michael de la Calle. Yo he propuesto de hacer un featuring en español y a Michael le gusta la canción y por eso he nacido esta colaboración. No sé si sabes quién es Toni Aguilar. Toni Aguilar es el comentarista de España, que también es locutor de radio en España y ha puesto tu canción, la ha estrenado en los 40 y demás. Y él dice, y yo estoy de acuerdo, que tienes que hacer una versión en español de Soldi. Ah, completa. Sí. Ah, no, pero me gusta más el featuring, la mezcla entre italiano y español. O sea que no contemplas hacer una versión en español. No, no sé, quizás. Antes estaba muy de moda que los artistas italianos hacían canciones traducidas. No, pero ahora también los artistas italianos las hacen. Por ejemplo, Laura Pausini hace discos en italiano y después todo en español, por eso. Ya se verá. Ya se verá. Ya se verá. Mahmoud, has ganado el concurso de Areas en Remo, has ganado más festivales, has participado en muchos concursos. ¿No te da miedo cada vez que te enfrentas a un concurso de estos, bueno, pues batirte o ponerte a prueba? No, miedo no, curiosidad me pone, porque me pone, porque creo que representar todo un país aquí es un trabajo muy, no duro, pero impeñativo. Difícil. Difícil. Difícil, sí. Difícil. Difícil. Y es una buena prueba para mí. ¿Crees que programas como Factor X han sido buenos para tu carrera? Todo ha sido necesario, pero yo creo que mi gana de trabajar, mi gana de escribir es la cosa que me ha llegado aquí hoy. Lanzaste el disco hace dos meses, el 1 de marzo, si no me equivoco. Mi primer disco, sí. Tu primer disco. ¿Qué pueden encontrar ahí tus seguidores? ¿Qué tipo de música o qué tipo de historias? Yo llamo mi género el morocopop, porque mi padre cuando yo era pequeño me hacía escuchar música árabe y mi madre del otro lado, música italiana con los cantadores, por eso morocopop, porque creo que mi manera de escribir canciones está toda esta mezcla de música que yo he escuchado cuando yo era pequeño. ¿Estás preparado para...? Bueno, has sido favorito en las apuestas. ¿Estás preparado para no ganar? Yo no pienso en ganar el Eurovision. ¡Hemos venido a ganar! Todos quieren ganar el Eurovision, pero la cosa más importante es hacer una buena performance. Porque el vídeo de la performance, después de la TV, será en el YouTube y la gente lo ve, por eso es importante hacer una buena performance, porque está allá. Hablabas de morocopop, ¿qué otros referentes tienes? Sé que te gusta mucho Rosalía. Sí, la Rosalía, sí, sí, me gusta mucho. ¿Qué otros referentes tienes en la música? Me gusta mucho la música R&B americana, por ejemplo, Jasmine Sullivan, Frank Ocean. Escucho también el rap americano, por ejemplo, por ejemplo, Run the Jewels, I like so much. Mi primera serie fue el score de Defugees, así que yo escucho... Ah, no, estoy hablando en inglés, mamá. Está bien, no te preocupes. Ah, disculpe, mi cabeza está... ¡Chao! No, mi primer CD que yo he comprado es el score de Defugees. Me gusta mucho este género, mucho. ¿Estás cansado ya de tanta entrevista? Sí, disculpe. No, no te preocupes. Pero no te he hecho preguntas, ¿qué te han hecho alguna pregunta en la rueda de prensa que ha sido un poco de tela marinera que decimos en español, no? ¿Cómo la marinera? Es una expresión española. ¿Qué te han hecho alguna pregunta en las ruedas de prensa que has aguantado el tipo muy bien, has sido educado y... Ah, sí, sí, sí. Podrías haber respondido muchas cosas. Yo creo que una persona tiene que ser siempre educada, porque yo estoy trabajando, pero todos están trabajando aquí, por eso. Muy bien. ¿Qué otra canción te gusta de Eurovisión? ¿Qué otras de tus rivales? La canción del francés, creo que sí, bastante, sí, sí, sí. ¿Dirías que es tu máximo rival? No, no sé, rival. No me gusta la palabra rival, no sé. Sé que nos gusta ninguno. Bueno, Mahmoud, muchísima suerte. Gracias, muchos. ¿Te vamos a tener pronto en España? No, no, veo la hora, se dice. Ah, vale. Sí, sí, se dice, sí, se dice. Yo, mi deseo sería hacer un concierto en España, en Barcelona, en Madrid, no sé, en cualquiera ciudad. Sería perfecto. ¿Conocés a Lola Índigo? Índigo. Lola Índigo. Lola Índigo. Es una cantante. Búscala y habla con ella que vais a hacer cosas muy chulas. Vale, vale, ok. Muchas gracias, Mahmoud. Mucha suerte. Gracias. Chao. 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 Chao.